Buenas tardes, campuceros. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia. Para esto nos visita Cara Andrade y nos va a hablar sobre el activismo ágil en la era de vigilancia. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Si no me oyen muy bien, tal vez se pueden mover un poco para enfrente. Vamos a hacer un poquito de trabajo de equipo un poquito más tarde, entonces sí van a tener que ser un poquito más extrovertidos. Gracias. Bueno, me llamo Cara Andrade, yo soy periodista, también soy investigadora y también hago un poquito de todo. Y ahorita soy también académica, estoy trabajando en mi doctorado. Soy originaria de Guatemala, pero crecí en los Estados Unidos. Y por eso es que tengo un acento que se han ido a Guatemala, no es muy chapín. Y bueno, mi área de investigación es del, me enfoco bastante en los movimientos sociales y también cómo la comunicación se conecta con el cambio social en América Latina. Y la idea de la presentación que estoy haciendo hoy vino del trabajo de investigación que yo hice con el Pulitzer Center for Crisis Reporting, que está en Washington. Y el año pasado, no sé si ustedes han oído de esa institución, de esa organización, es una ONG, y si realmente cualquier persona puede aplicar para becas. Son mini becas de investigación, entonces entre 2.000 y 10.000 dólares. Entonces, si tienen una idea de investigación, es bueno proponerla. Y les puedo hablar más de eso, un poquito más después de la presentación. La investigación que hice yo, me estaba enfocando mucho en cómo la tecnología se estaba utilizando en México para combatir la corrupción. Entonces, lo que veo aquí son algunas de las imágenes de esas investigaciones que yo hice el año pasado. Me estaba enfocando mucho en los tics y en el uso del tics para combatir la corrupción en México. Pero también a la vez estaba viendo la otra parte del uso de los tics y cómo presenta riesgos a los ciudadanos, que tal vez no se enfoca tanto en esa parte, pero sí han habido muchos ejemplos que se han visto de riesgos a periodistas ciudadanos y gente que estaba usando Twitter y Facebook para reportar y denunciar. Y durante esta investigación me fui a dar cuenta de varias cosas. Y una de esas cosas es que realmente no solo son los buenos que están usando estas tecnologías, también son los buenos y los malos. Y muchas veces los malos usan la tecnología mejor que los buenos, porque están más enterados de cómo se puede usar la tecnología para manipular, para diferentes fines y objetivos. La otra parte que me quiero enfocar también es que muchas veces es muy difícil distinguir quién es bueno y quién es malo. Por eso es que lo tengo en comillas. Porque sucede que tal vez alguien, no sé si ustedes han visto el documental Cartel Land, ese documental abre con que están haciendo metanfenominas, y dice uno de los chavos que durante el día él hace otro tipo de trabajo, pero en la noche está haciendo metanfenominas. Entonces es cosa de que en una región donde hay mucho desempleo, mucha gente está haciendo diferentes tipos de trabajo y esos comportamientos los pueden poner a riesgo a ellos y a otras personas. La otra parte que en mi investigación me di a enterar de esto es que las nociones de lo que es privado o seguro o quién se puede confiar, está cambiando bastante. Y eso ya se sabe, ya se ha platicado mucho de eso, de redes de seguridad. Pero no me voy a enfocar tanto en eso hoy. Realmente lo que me quiero enfocar es cuáles son las tácticas y las estrategias que se están usando los movimientos sociales y diferentes actores de ONGs, diferentes grupos sociales y cívicos. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos que realmente los está poniendo, como los está abriendo, los está haciendo vulnerables a ataques de diferentes actores? ¿Y por qué es importante esto? La primera parte por cuál es importante es porque cuando están los activistas y los ciudadanos que están ejerciendo cambio por fines y canales democráticos son parte del cambio social. Y cuando tienes actores que están en una manera reprimiendo o usando la tecnología para reprimir esas acciones, impacta los procesos democráticos. También atasca todo el proceso de cambio social. Ese es un diagrama que dice yo estoy trabajando un artículo académico. Los DTOs son las organizaciones de narcotráfico. Y normalmente se ve abajo como los actores autónomos, la gente, los ciudadanos que están participando en diferentes campañas, las ONGs, son los que ejercen cambio desde abajo. Es lo que le dicen la base de la pirámide. Cuando entran las DTOs locales, las pandillas locales o las pandillas nacionales y ejercen varios tipos de tácticas, estrategias de represión usando diferentes tecnologías y diferentes maneras de extorsionar o diferentes ataques contra lo que son los actores autónomos, impacta cómo el movimiento social se hace desde abajo para arriba. Entonces, esa es la manera en que me refiero a que están atascando procesos democráticos. Entonces, lo que me quiero enfocar hoy es en dos ejemplos que hice durante mi investigación. La primera es, no voy a decir que es un ejemplo malo, siempre hay espacio para que se pueda desarrollar estrategias más ágiles. Entonces, uno de los ejemplos es más ágil y otro es menos ágil. Entonces, el primer ejemplo es este. No sé si ustedes se enteraron de la muerte de Miguel Ángel Jiménez Blanco. Él, sí, creo que sí se dio mucho reporte de él, de lo que pasó. Pero sí les quiero, a ver si tengo un poquito de audio, por si no se enteraron, les voy a presentar un video. ¿Lo oye? No se escucha. Sí, porque me toca barrer lo más feo, levantar los carros muertos y toda esa pendeja. Vamos a ver. Vamos a ver. Audio. ¿Tienen audio? Sí. ¿No? Está conectado acá. ¿Tiene salida de audio acá? Sí. Vamos a ver. Yo me considero un barrendero de la vida. Porque me toca barrer lo más feo, levantar los carros muertos y toda esa pendeja. Me intentaron matar varias veces. Miguel Ángel Jiménez Blanco fue un activista político y organizador de las fuerzas de la policía comunitaria en México. Por eso, muchos querían verlo muerto. A través de las fuerzas de la policía comunitaria, quería que el pueblo se levantara en armas para detener el robo, los asesinatos, la violencia relacionada con las drogas y la corrupción infiltrada en los procesos y las instituciones públicas locales y nacionales. Cuando los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una universidad pública de maestros rurales en Guerrero, se desaparecieron, Miguel Ángel fue uno de los primeros en decirle al mundo sobre este hecho. Él utilizó un grupo de chat WhatsApp llamado Fuente Informativa para enviar información de primera mano desde Guerrero a un grupo de periodistas, en su mayoría internacionales. El 13 de junio de 2015, después de las elecciones polémicas de México, Miguel Ángel recogió testimonios de la presunta compra y coerción del voto en San Marcos Guerrero. Se llama Sonia Bernal Marín. Y estaba pagando, estaba dando dinero. Sí, le estaba dando 200 pesos por voto. Por voto. Por voto. Y, pero, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo es que le daba dinero? ¿Puede votar? Bueno, a cambio del voto. ¿Votaba primero o le daba primero el dinero? No, primero le daba dinero. Para que fueran a votar. Para que fueran a votar, pero la estaba, la estaba vigiando que fueran a votar. Lo seguí mientras él hacía esto. Miguel Ángel grabó estos testimonios con su teléfono celular y los publicó en WhatsApp. Más tarde me dijo que serían presentados como evidencia para declarar ilegítimos los votos en esas ciudades. Sabía que había hecho enemigos en el camino, pero era parte de su trabajo. Yo lo único que espero es que me mantenga luchando, es todo lo que espero. De la gente no espero nada. Ojalá y la gente reaccionara, que me gustaría. Que la gente se organizara, que la gente entrara en comunión, pueblo con pueblo. ¿Me entiendes? Que luchen. Es todo lo que espero de ellos. Que ya no se dejen que le estén poniendo la pata en el percueso. Que defiendan a sus hijos, que luchen por ellos, que luchen por un futuro mejor. El 8 de agosto, el cuerpo acribillado de Miguel Ángel fue encontrado en la entrada de su ciudad natal, Giltiangues, por el camino a Acapulco, México. Tenía 45 años de edad. Bueno, fue muy corta la vida de Miguel Ángel. Vamos a ver, continuamos. Perdón. Vamos a ver, ¿dónde está la pandemia? Aquí estamos. Entonces, ya el video les dijo un poquito de quién era Miguel Ángel Jiménez y Blanco, y también el trabajo que hacía él, pero nada más para resumir un poco, él era organizador y activista político de UPE, que es la ONG que se encarga, es las autodefensas, ellos se llaman ahora policías comunitarias, y ellos se encargan de armar o trabajar con los pueblos comunitarios en Guerrero, para que defiendan contra diferentes crímenes que pasan en sus pueblos, porque no hay presencia de la policía. También Miguel Ángel ayudaba mucho con la búsqueda de los 43 desaparecidos, él fue uno de los primeros, y lo que hacía bastante es que las personas en las comunidades le decían a él que había fosas clandestinas, él lo tenía todo escrito en servilletas, me enseñaba todas las servilletas, y él tenía un mapa en su mente de dónde estaban todas las fosas, y poco a poco fueron encontrando muchas fosas, porque a él le contaban esta información. Entonces, mucha gente en la comunidad lo confiaba bastante a él. Entonces, lo que hice yo es que, para entender cómo él usaba la tecnología, y cómo la tecnología tal vez lo ponía en riesgo a él en sus actividades, yo fui con él cuando estaba grabando las, cuando vieron ustedes en el inicio, él estaba grabando las denuncias de diferentes personas en diferentes aldeas que estaban diciendo que les habían comprado el voto. Entonces, él grababa esas denuncias y las ponía en WhatsApp, después esos reportes se usaban en, se llevaban a DF para hacer diferentes demandas, entonces eran testimonios que se usaban. Y eran varios grupos de WhatsApp que él participaba y también ayudaba a organizar. Entonces, yo quería entender realmente cómo él usaba el grupo de fuente informativa que ya no existe. Él no usaba ningún tipo, me enteré cuando andaba con él, que no usaba ningún tipo de inscripción, no usaba, realmente no protegía muy bien sus archivos, todo lo hacía por teléfono. Él era, muchas de sus estrategias eran estrategias muy comunes en el trabajo como organizador. Y una de las cosas que para mí, como me puso la banderita roja, fue que él dijo esto, las primeras entrevistas que le hice, él le dije, mira, tú haces trabajo que realmente mucha gente te pone a riesgo, y mucha gente, me imagino, o te quiere en la cárcel o te quiere muerto. Y él me dijo esto, mi teléfono graba todo lo que estamos hablando tú y yo, o sea, mi teléfono lo rastea al gobierno. Y eso lo oí de muchos diferentes activistas que también fui entrevistando. Mi teléfono, me están vigilando día y noche y realmente así nos tienen. Ese es el estado de cómo es ser un activista en México. Y esas actitudes, él me fue diciendo, yo lo entrevisté por muchos meses, y aquí les voy a dar unas actitudes que él compartió conmigo, que también oí de otros activistas. Y yo creo que ya también les va a dar a ustedes un poquito de miedo, nada más oír lo que él está diciendo, porque sí, él se está poniendo mucho en riesgo, se puso en riesgo. Una de las cosas que dice es que todos los luchadores tienen, para él solo eran dos destinos, o la muerte o la cárcel. Y él sabía que su tiempo estaba ya prestado. Y él me dijo, bueno, yo prefiero estar muerto, que me estén torturando en la cárcel, ¿verdad? Y nosotros en WhatsApp no tenemos nada que esconder, el gobierno se mete perfectamente todo y tienen toda nuestra información. Entonces yo le preguntaba, entonces, ¿por qué usan ustedes WhatsApp? ¿Por qué siguen usando esta tecnología si saben que el gobierno los está vigilando? Y me decía, bueno, mira, cosas que no tenemos nada que ocultar, además no tenemos ni tiempo para estar aprendiendo todo esto de inscripción, de tecnología, entonces tenemos que hacer nuestro trabajo. Otra cosa que decía él también es, mira, no estamos haciendo nada mal, no estamos planeando una guerra, está nuestro derecho de estar organizándonos como ciudadanos, y si el gobierno nos quiere escuchar por móvil, pues es cosa de ellos, ¿verdad? Si quieren ellos rastear nuestros sitios, nuestro Facebook también, ¿verdad? Como quieran. Entonces sí es una especie de normalización que se ve no solo en México, pero en muchos países de Latinoamérica que tenemos legados de vigilancia, porque somos productos de décadas de dictaduras, donde nuestra privacidad siempre ha sido comprometida. Entonces, una de las cosas que yo hago mucho de esas investigaciones en otros países, también en Guatemala, que tiene riesgos muy similares y tipos de violaciones de privacidad muy, muy similar, esa actitud de que si, bueno, si no hay nada, no tengo nada, pues no tengo nada que ocultar, pues no hay problema, ¿no? La otra es que la privacidad es esencialmente un concepto burguesa y que realmente nosotros no tenemos ese... Si uno está viviendo una democracia, eso es solo para una clase de gente, ¿verdad? Y la otra cosa que también yo creo que también contribuía a esa actitud que tiene él y que tienen muchas personas, es que no comprenden exactamente cómo la tecnología que usan está comprometiendo su privacidad, cómo el gobierno sí puede rastrear, cómo sí puede identificar de dónde se conectan por el IP y diferentes huellas digitales que se pueden presentar por uso de esa tecnología. Yo entrevisté a Benjamín Cochler, que es el cofundador de Poder y también de México Leaks, no sé si voy a hablar un poquito más de esa organización un ratito, pero él está hablando exactamente de ese tipo de riesgos que la tecnología presenta, no solo a activistas, pero a todos los ciudadanos, ¿verdad? Porque sí hay rastros digitales que estamos dejando todo el tiempo. Aquí se sabe, ¿verdad? Si el gobierno quiere saber que estamos acá o quien sea, cualquier actor que realmente, como uno comparte información, le esté presentando riesgo, nos pueden muy fácilmente encontrar. Han habido, se sabe que por lo menos, los poderes ocultos o los que los DTOs, las organizaciones narcotraficantes, están usando diferentes medios sociales para atacar a diferentes ciudadanos. Por ejemplo, y han habido muchos de estos, ¿verdad? Pero les presento a María Rosario Fuentes Rubio, que era una doctora en Tamaulipas, también periodista ciudadana, y de hecho hasta tomaron su... la mataron y tomaron su cuenta, su teléfono, su cuenta de Twitter, tomaron una foto a ella, postearon la foto y dijeron, esto es lo que me pasa a mí, por estar tuiteando información que no debo estar tuiteando. Algo muy similar le ha pasado a otros bloggers. Entonces ya se sabe, como les dije en el inicio, que esas herramientas no solo están siendo utilizadas por la gente que está tratando de hacer un cambio en este país. En agosto, pues este fue el último... Realmente todos estábamos, como siempre estaba conectado a Miguel Ángel, el día 8 de agosto, cuando fue asesinado, el WhatsApp de él estaba totalmente en blanco. Entonces lo encontraron con muchos balazos, muchas balas en su pecho o fuera de su aldea, y bueno, se murió a una edad muy temprana. Lo que me gustaría que hiciéramos un ratito ahorita para que se conozcan también ustedes, es que ¿cuántos de ustedes, cuando se habla de desarrollo ágil, levanten la mano los que entienden todo lo de procesos y desarrollo ágil? ¿No? Uno. Bueno. En el desarrollo de tecnología, el concepto de desarrollo ágil es que realmente, más de todo, es una filosofía de que uno no sigue un plan, uno está respondiendo al contexto y a lo que está ofreciendo cada paso que uno está desarrollando en la tecnología. Para mí, muchos de estos principios que he puesto aquí que tienen que ver con dándole prioridad a los individuales y sus interacciones, presentando el uso y el manejo de tecnología que la gente entienda cuáles son los riesgos, la colaboración entre diferentes personas y también la respuesta al cambio, que son los cuatro principios más importantes del desarrollo ágil, se pueden prestar para entender cómo se puede también mejorar el trabajo de activistas. Entonces, como no sé, ¿tenemos algunos desarrolladores? ¿Sí? ¿O no? Tenemos dos. ¿Tienen que sigan o quieren hacer un poquito de este ejercicio ahorita? Voy a seguir, lo hacemos al final cuando tengan un poquito el manejo. El ejemplo dos es del México Leaks. Levanten la mano, ¿quién ha escuchado México Leaks? Ah, sí, ya. Denme un ejemplo de lo que ha hecho México Leaks recién. ¿Dónde está el micrófono? ¿Qué historia o qué es lo que ha hecho, qué éxito ha tenido México Leaks recién? Hola. Hola. La investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. ¿Y de qué trata esa investigación? Que descubrieron que un contratista del gobierno les había dado la casa que estaba en nombre de Angélica Rivera. Bueno, lo más famoso fue que salió con Carmen Aristegui, pero era un equipo de trabajo compartido de Carmen Aristegui y de México Leaks. ¿Qué fue esto? Y le costó su programa de radio. Cabal. Y el gobierno ordenó que la quitaran. Que fue una investigación muy fuerte, ¿verdad? Contra la corrupción. ¿Qué otra investigación han escuchado ustedes de México Leaks? Sí. Lo de los Panama Papers. También, muy bien. Entonces, sí han tenido éxito, ¿verdad? Sí. Lo de el concepto de México Leaks viene de dónde? ¿Tienen un poquito el contexto de dónde viene la idea de México Leaks? ¿Quién lo hizo famoso al concepto de Leaks? ¿Y qué es Leaks en español? Ahí vamos. Primero tienes que definir qué es Leaks. Bueno, Leaks es que salga la información a la luz de todas las cosas que están ocultas. Esto se volvió famoso con el Wikileaks que sacó este Snowden sacando toda la información acerca de la FI y la CIA que tenía en los Estados Unidos. Exacto. ¿Y por qué es importante la tecnología de Leaks? Lo importante de las tecnologías de Leaks es que ahora nos enteramos de cosas que estaban ocultas. Entonces, ahora podemos usar por medio de hackers o por medio de información darle a la población en general información de la cual no estaba enterada o de la cual no puede tener acceso. Y es anónimo. Y es anónimo, ¿verdad? Y es anónimo. Exacto. Muy bien. Gracias. Entonces, también lo que se sucede entonces es que se introduce un concepto en México de lo que es el whistleblower que es algo diferente de lo que es el informante. El whistleblower es alguien que ¿cómo entienden ustedes el concepto whistleblower? Es que está difícil, no hay palabra en español para eso. Pero es alguien que realmente ve algo y tiene algún tipo de información, algo que pueda decir miren, eso no debe ser aquí, esa es la información que yo puedo compartir para combatir este tipo de corrupción tal y tal, ¿verdad? Y se va cambiando el sistema y la dinámica de poder a través del uso de esa información, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de whistleblower y eso es muy importante en México y en muchos países como Guatemala y Latinoamérica donde hay mucha corrupción y los élites tienen mucho manejo de los medios y de la comunicación. La comunicación es poder, como dice Casteles. México Leaks, no sé cuántos de ustedes saben de cómo se forma la organización pero son ocho, es una coalición de ocho diferentes grupos, ¿verdad? Y dentro de esos grupos hay medios de comunicación como proceso pero también hay ONGs tenemos y también por ejemplo los periodistas de pie son ONGs periodistas y también R3D más como un grupo en línea de activistas jóvenes entonces son varios grupos y la manera en que trabaja el México Leaks ¿Quién ha usado México Leaks? ¿Quién ha entregado un Leaks? ¿Sí? ¿O lo ha usado o sea familiarizar un poco con la plataforma? Primero para usar México Leaks uno tiene que descargar Tor que es T-O-R ¿verdad? Si no han usado Tor es muy útil lo que hace Tor como un buscador es que encubre la dirección de IP de uno entonces no se sabe realmente de dónde se está conectando uno entonces si uno se está conectando a una computadora pública o un café de internet uno está compartiendo cierta información que realmente no quiere ser visibilizado el IP de uno entonces puede usar Tor es gratis entonces para México Leaks si uno quiere subir un documento o alguna información tiene que descargar Tor y después se va a México Leaks se genera un caso de número un caso para la investigación uno no pone ningún tipo de información personal nada nada y esa esa información que uno comparte se le da un caso por 15 días y es todo ese leak esa información que uno comparte entra al sistema de México Leaks y estos grupos aquí estos diferentes grupos entonces empiezan un proceso de investigación colaborativo y no saben quién entregó la información no saben nada de esa persona o quién lo entregó es totalmente anónimo entonces no hay ningún tipo de y todo está encriptado entonces es súper interesante cómo trabaja el proceso la investigación es colaborativa pero después cada diferente entidad puede hacer su mismo producto una historia un artículo un video lo que quieran hacer con esa investigación a nivel de cómo se está transformado periodismo México Leaks es realmente introduce una manera muy diferente de cómo se hace el periodismo y esos han sido uno de los éxitos como algunos compañeros acaban de compartir y eso es muy importante lo que está haciendo México Leaks a nivel de cambio social porque realmente lo que están haciendo es que están usando la información de los ciudadanos no ponen a riesgo a los ciudadanos ni a ellos mismos los investigadores no han recibido ningún tipo de amenaza cuando yo los entrevisté el año pasado en diciembre me dijeron que no habían recibido ninguna amenaza ni personal ni profesional ni nada por ninguna de sus investigaciones entonces en ese sentido si ha sido muy eficaz la manera en que ellos han organizado y también la tecnología como la están usando sobre Leaks yo les pregunté bueno qué tipo de Leaks les entran a ustedes y estos son algunos de los Leaks también tienen que filtrar mucho imágenes de gatos porque si entran muchos una vez también alguien reportó que habían no sé que me dijo que habían atrapado una culebra y que la culebra era salvaje y que alguien se la había estaba tratando de venderla pero si hay diferentes tipos de Leaks que entran y ellos tienen que investigarlos todos como les digo les compartí las prácticas comunes que usan son estas una de las cosas muy importantes para ellos es que no usan la parte de identificación personal tampoco usan celulares no comparten ningún tipo de información privada o personal por celulares muchas veces cuando tienen reuniones ni traen sus celulares entonces están muy muy al tanto de cómo cómo están dejando huellas digitales con la información y con el uso de esta tecnología entonces lo que nada más viendo déjeme un poquito acá principios de desarrollo ágil una de las cosas que es sumamente importante para el desarrollo ágil es que la conciencia de que procesos son complejos y la razón por cual y cuando procesos son complejos la manera en que nos comunicamos en esos procesos y esas comunidades son complejas entonces se tiene que tomar cada cosa individualmente en vez de verlo como una manera muy rígida o muy muy estructurada entonces ese es un principio muy importante del desarrollo ágil la otra parte también es que hay que construir no solamente tecnología que pero también estrategias que puedan responder a esa complejidad y que no solo dice alguien bueno tenemos un plan y aquí tenemos que quedarnos en ese plan pase lo que pase cambie lo que cambie quien sea que estén en esa organización o en ese sistema también la otra parte muy importante es que no hay una herramienta que sirva todos los usos de todas las cosas en todas las situaciones entonces es muy importante de que se vaya y que se vaya cambiando procesos y tecnologías respecto al contexto y cómo se presentan diferentes cambios en las comunidades en que trabaja uno entonces no hay como un Swiss Army Knife como una cuchilla que trabaja para todo y la otra parte es que realmente como es un un sistema es un sistema que trabaja orgánicamente se trabaja cada parte del sistema individualmente pero no se pierde la conciencia de que es un sistema orgánico y que tiene que trabajar junto entonces lo que me gustaría es que tal vez ustedes se pusieran a ver estos dos casos y digamos si ustedes fueran accesores para Miguel Ángel si estuviera él con nosotros o digamos para UPEG para su organización si ustedes fueran accesores que sugerencias le dieran ustedes a su organización para cómo mejorar sus procesos o lo que están haciendo en su activismo o también si quieren pueden hablar un poco de lo que están haciendo ustedes en sus campañas o en sus diferentes trabajos de activistas o lo que están manejando ahorita en sus proyectos entonces tal vez lo pueden hacer grupos de cuatro ¿sí? y tengo papelitos ¿qué se hizo? ahí están entonces tal vez pueden tener dos sugerencias por grupo para que ya como empiecen a pensar en esta parte ¿verdad? cómo la tecnología realmente puede generar diferentes cómo ese desarrollo de tecnología también puede ayudarnos en comportamientos del uso de la tecnología entonces digamos uno, dos, tres, cuatro o quieren ustedes estar juntos ¿sí? entonces tres otra vez también o hagamos te ayudo ¿cuántos lees damos acá de aquí? uno cuatro ¿no? sí uno a cada persona sugerencias ahí ustedes son un grupo les sugiero que se introduzcan compartan los los trabajos o proyectos que están haciendo también tal vez han hecho proyectos que los ha puesto en riesgo ustedes que no lo había empezado antes ¿ya les dio? ok y al final vamos a presentar dos de cada grupo ¿sí? ¿tienen? ah ya tienen ok voy a unos diez minutos cinco minutos diez minutos ¿sí? 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 ahí está me lo puedo quitar yo voy a usar ¿sí? 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 Gracias. 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 ¿Compartir juntas? Ok. Hay una pregunta de qué seguro es WhatsApp. Entonces les voy a compartir algo que es muy útil. Gracias. Gracias. Bueno, Electronic Frontier Foundation tiene muchos buenos recursos que se llama, si quieren ir, el url es eff.org y ellos hicieron una investigación muy buena sobre diferentes programas de chatear y qué tipo de riesgos presentan los diferentes programas. Y ese fue el resultado. Arriba están los diferentes riesgos que presenta cada programa de chat. Obviamente lo que es verde es bueno, lo que está rojo está mal. Entonces ya pueden ver ustedes qué nivel de riesgo les presenta a ustedes. Si ven allá arriba, una de las preguntas es si este programa de chat está encriptado. Entonces la pregunta ahí es si el mensaje o lo que uno escribe está encriptado o que no se puede descifrar lo que uno escribe en ese programa de chat. La otra pregunta es si el proveedor, digamos si ustedes usan, no sé, Telcel o lo que sea, si el proveedor que les da a ustedes el acceso al internet, si ellos pueden intervenir y leer el mensaje en chat. La tercera pregunta es si se pueden verificar las identidades de las personas que están chateando. Ese presenta un riesgo. La cuarta es si las comunicaciones anteriores se pueden leer, si los códigos de esa aplicación que uno está usando se están intervenidas. Entonces si tienen acceso al archivo del chat. La otra pregunta es si el código del programa de mensaje es independiente o si son las mismas compañías que están revisando ese código. Obviamente presenta un conflicto de interés. Las últimas dos preguntas tienen que ver con el código también. Si está diseñado, si está bien documentado el código. Y la última es si el código se está siendo revisado. Entonces, ven aquí que de todos estos diferentes programas de chat, el crypto chat es el más seguro. Facebook chat, no tanto. FaceTime, ¿verdad? Y WhatsApp está pésimo también. Entonces, nada más tienen que cuando buscan, solo hagan una búsqueda de scorecard y ahí va a salir toda la investigación. Y los tiempos están, vamos a ver, siempre lo están actualizando. Está el iMessage, el PGP, mucha gente usa Telegram, Skype está malísimo. El TechSecure está muy bueno. Y el WhatsApp, ¿dónde está? El WhatsApp está más o menos, ¿no? Y ahora que ya encriptaron los mensajes, yo no sé si ustedes vieron ese mensaje que ahora se pone en los chats, que está encriptado el mensaje de uno, entonces ya está más seguro. Entonces, esas son cosas muy útiles para ustedes a nivel de por lo menos con la mensajería que usan ustedes. Muchos activistas usan mensajería para organizarse. Lo que he oído yo de activistas que están trabajando en Honduras, Guatemala y El Salvador, es que muchos ni usan, se reúnen en un lugar y ni llevan celulares ya. Es todo por escrito. Números no están documentados, la gente nada más decide lugares, diferentes lugares donde se reúnen. Entonces ya lo digital presenta tantos riesgos para muchos activistas que ya ni lo usan. Entonces es el extremo, ¿verdad? Entonces nos quedan unos 10 minutos, tenemos 5 minutos para preguntas, pero no sé si quieren compartir alguna de las sugerencias en su grupo. Ustedes sí tenían dos, ¿verdad? Bueno, una de las sugerencias era Telegram, no habíamos visto esa tabla. ¿Cuál era? ¿Cuál estábamos usando el otro? Bueno, danos las sugerencias a ver qué es. Telegram era una, pero junto a esa sugerencia es estar cambiando, no quedarse, por placer un grupo, pero al mes cambiar de número, de grupo, etc. Entonces es como reuniones, ¿verdad? Sí. Otro grupo también estaba hablando de eso, de reuniones de campo, como siempre de equipo, ¿verdad? Y acá a los compañeros se les ocurría lo que decías tú, de offline. O sea, informar mediante flyers o gráficos impresos para no dejar registro digital. O sea, volver a los panfletos, a la comunicación offline. Y el último era usar un lenguaje en código, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos utilizaba el navajo, para que no supieran a qué se referían. Tal vez sí usar WhatsApp, pero no hablar con castellano o con inglés. Usar, por ejemplo, aquí el náhuatl o palabras así. Ese es un buen punto, como códigos, ¿verdad? Para diferentes palabras. En China por lo menos tienen al presidente, le llaman, ya no le dicen por nombre en Twitter, le llaman tomate. Sí. Y para diferentes oficiales gubernamentales o públicos, ellos tienen un código de frutas o vegetales. Entonces, sí, la idea de códigos es muy interesante. ¿Hay otras sugerencias? ¿De otros grupos? Sí. Hola, ¿qué tal? La verdad, nuestra propuesta es un poco, no quiero decir utópica, porque en realidad está como bastante inhumadora. No me acuerdo si fue en Europa o en Estados Unidos, donde vi esta cultura de los chavos de agarrar una USB y guardar libros, música y películas. Y en las paredes hay USBs que están como guardadas. Ah, interesante. Y las meten y hacen como intercambio. Entonces, igual con la tecnología que tenemos, los arduinos podríamos desarrollar algo que sea como un recolector de datos, que cuando tú lo metes, automáticamente es un dispositivo que descarga toda la información y la puede compartir entre todos. Y eso le llega a una parte muy interesante para mí, que realmente, yo creo que mucha gente también piensa que las tecnologías son muy... que no se pueden cambiar, pero realmente sí y no tiene que ser, pues, no tienes que cambiar la tecnología de cómo está el USB. Puede ser algo innovador de, bueno, entonces, ¿cómo podemos usar el USB de una manera más colaborativa? Hagamos una pared de USBs para que nadie realmente tenga que ponerse a riesgo con el uso del USB, ¿verdad? Exactamente, en muchos lugares secretos, la gente ya sabe dónde está guardada la USB, están en las construcciones, en las paredes, en los lugares en los que menos te puedes imaginar. Sí. Entonces, puede ser la misma tecnología que se usa de manera innovadora, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Y que uno siempre mantenga en cuenta procesos colaborativos que realmente les ayude a los demás a tener menos riesgo. Entonces, ahí es una parte de lo que habla mucho Lawrence Lessie, que me encanta lo que él dice, que hay cuatro modalidades que impactan el comportamiento, en cómo hacemos las cosas, las decisiones que hacemos nosotros, en cómo vamos a usar la tecnología, en cómo vamos a hacer las cosas. Esas modalidades son muy importantes. Esto, con todo lo que hacemos en nuestra vida, siempre estamos evaluando. Si lo que vamos a hacer nos va a costar dinero, las presiones del mercado, si lo que vamos a hacer nos va a costar mucho tiempo, porque tenemos que aprender la arquitectura de la tecnología, tal como dijo Miguel Ángel, yo no tengo tiempo para aprender esas cosas que tú me estás hablando de inscripción, ¿verdad? La tercera parte es cómo las normas de nuestras comunidades nos impactan a nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, anoche que me fijé que mucha gente estaba comiendo pizza y que realmente yo sé que es malísimo. Bueno, yo ya no tengo 20 años, pero yo sé que para mí todavía hay que estar corriendo unas 6, 5, 8 kilómetros para dos pedacitos de pizza, pero yo sé que dentro de las normas de mi comunidad sí hay presión, ¿verdad? Entonces, ya comete un pedacito de pizza, ¿qué importa? Entonces, sí nos influye mucho cómo nuestros colegas, nuestras amistades nos aportan en ciertos comportamientos o tal vez no todos los comportamientos son buenos, ¿verdad? La otra parte que sí nos influye bastante en cómo hacemos decisiones de qué vamos a hacer son las leyes, ¿verdad? Si, por ejemplo, uno sabe que hay una cámara en un semáforo, ¿uno está dispuesto a pasársela cuando está en amarillo? No. Entonces, hay cosas que se sabe porque si la cámara le manda a uno el ticket, entonces eso sí nos va a afectar nuestra decisión de llevarse la luz o no llevársela, ¿verdad? Y la última parte tiene que ver mucho con el diseño de las cosas, ¿verdad? Que cómo las cosas están diseñadas, sí nos puede presentar barreras o diferentes obstáculos que nos impactan cómo aceptamos diferentes tecnologías o diferentes estrategias. Entonces, de eso quiero que se mantengan en cuenta de que cuando hablamos de estrategias y tecnologías ágiles y procesos ágiles, es realmente de pensar diferente de cómo hacemos el trabajo, de ser ciudadanos informados, activos, de ser activistas y tomar en cuenta que esas tecnologías sí traen oportunidades y riesgos. La parte de la educación es muy importante, yo creo que había un grupo allá que estaba hablando de que, bueno, nosotros ni sabemos, no somos ingenieros ni nada, fuera bueno tener pláticas en que nos digan cómo, qué tecnologías existen, qué nos puede ayudar, qué nos puede presentar riesgos. La parte de la educación es muy importante. Entonces, los dejo con eso porque nos acaba el tiempo, tenemos cinco minutos para preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Hola. Hola. Yo quería preguntar cómo Miguel Ángel fue escuchado por los periodistas, no sé si él utilizó grupos en WhatsApp que utilizaban los periodistas, por qué, él cómo obtuvo ese conocimiento, porque finalmente resultó peligroso para el Estado porque su información era replicada por medios, ¿no? ¿Cómo logró ese contacto o esa información? Esa es buena pregunta. El grupo de él, uno de los grupos de él, la fuente informativa, 90%, sí, 95% de las personas en ese grupo eran de los medios y la mayoría eran medios internacionales. Y ese era el punto de él, que él quería que se fuera... es que fue muy complejo que él entendía que la agenda de los medios afectaba a la agenda política. Y si él, como ciudadano, podía afectar la agenda de los medios, él podía también ejercer un cambio político. Entonces, lo que él sabía muy bien es que cuando los medios internacionales cubren una noticia en México, el presidente pone atención. Y sí lo han hecho, porque, por ejemplo, cuando miran lo de los 43, están usando la misma estrategia, que van más allá y le llegan a los medios internacionales. Entonces, él entendía muy bien eso y toda esa fuente informativa, cuando pasaba algo en Guerrero, él tenía un grupo de activistas, que era otro grupo WhatsApp, él copiaba ese grupo y pegaba a fuente informativa. Y así era un canal. Y se sabía, ¿no? Mucha gente lo quería muerto. O en la cárcel. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Nos quedan unos dos minutos, ¿no? Algo así. Hola. Tengo una duda sobre el uso de herramientas digitales. Ayer fui a una conferencia de la conferencia sobre el activismo, pasar del activismo de sillón a lo que es en la vida real. Y a mí, al final, me dio como muchísimo coraje de estar en una conferencia de tecnología, de decirte, no, no te quedes en la computadora, todo tiene que ser en persona. Exacto de eso. Es, está extraño. Pero, entonces, por ejemplo, si yo quisiera como hacer un activismo muy ligero de tener las calandrias en Guadalajara, en una petición de Change.org, ¿me sugerirías? ¿Sería como algo seguro para mí? Sé que no es algo tan amenazador, pero ese tipo de herramientas para activistas que ahora están al alcance de todos, ¿son seguras para nosotros? Esa es una buena pregunta. Bueno, el activismo a cualquier nivel realmente nunca es sin riesgo, ¿no? Eso es parte de ser activista uno. Eso es parte de ser un ciudadano informado y activo. Todo tiene algún tipo de riesgo. Lo que estamos hablando es reducción de riesgo. Y hay ciertas actividades que tienen más riesgo que otras. Entonces, la primera parte es, me gusta la parte que estabas diciendo de activismo ágil, ¿verdad? Como una pequeña acción. Por ejemplo, usando un medio como Change.org, ellos acaban de hacer una ponencia hoy que estaba muy buena. Sí presentan menos riesgo que ustedes formen su propio grupo por mensaje de texto en su celular. Les presentan menos riesgo a ustedes y a todas las personas que están en ese grupo, el group chat. ¿Por qué? Porque tienen que ver muy bien que por lo menos en México en 2012 se pasó una legislación que permite que es el equivalente de NSA acá, que es contra terrorismo, que le permite al gobierno que directamente le pida la información a las compañías de telecomunicaciones de alguien que esté presentando un riesgo al país, sin tener que realmente tener un proceso legal. Eso te puede presentar muchos riesgos. Acá o Change.org, los servidores están en California. Sí, la información de, hay alguna información que identifica ahí, pero tienes que ir evaluando como tal como se ve en el scorecard. Tienes que tener un criterio de las cosas que presentan riesgo, ¿verdad? Y ahí evaluar qué tipo de acción te presenta, qué tipo de riesgo y qué estás dispuesto a tomar, qué riesgos estás dispuesto a tomar para tu acción. Y eso, igualmente, si regreso a esto, es una especie de evaluar cuál es el beneficio, es el cost-benefit analysis, ¿no? Que estás analizando qué es el beneficio a base del costo que vas a tener con tu acción. Todo tiene un riesgo. Entonces, la cosa es disminuirlo. Sí. Bueno, con el activismo social y con todo esto de lo que dice CNSA, no vuelve como peligroso, o sea, como que, o sea, peligroso y también, o sea, ya sin sentido todo el activismo en redes, o sea, porque realmente mandamos todo en redes y como mandamos tantas cosas, ya realmente a la gente no le importan tanto las iniciativas, sino como que ven todo y dicen ah, padre, le doy like, le doy esto y se acabó. O sea, como que tenemos tanta información tan rápida y tan constante que ya no le prestamos la atención que deberíamos de prestarle porque a veces no tienen los fundamentos. O sea, quizás sí es real, pero no tiene fundamentos porque no sabes quién lo dijo. Entonces, ¿cómo podríamos como cambiar esto o hacer esto más enfocado para que realmente funcione? ¿Tú estás más como al lado de la tecnología o más como desarrollador o más como activista? Yo estoy más como activista. Yo creo que también ahí llega la parte del proceso ágil que tiene que ver de colaboración. Yo creo que deben de haber más equipos y más proyectos colaborativos entre desarrolladores técnicos y gente activista que está en el campo. Porque si no, hay mucha gente como Miguel Ángel, te lo digo porque hemos hecho muchas capacitaciones con diferentes grupos de México que se están arriesgando. Yo te lo juro, yo estaba ahí diciéndole a él y otros grupos, pero ¿por qué no usan CryptoChat? Es gratis. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no encriptan su disco duro? No requieren mucho tiempo. Pero no lo hacen. Entonces, es cambio de normas, pero también es de darles a conocer a ellos que hay maneras de hacer las cosas gradualmente que les va a dar menos riesgo. Para la gente que está en línea, yo creo que es muy importante el infoactivismo y lo que le dicen el slacktivismo es importante, pero tienen que también saber ustedes que hay gente que sí también está muy informada y está haciendo ese trabajo del activismo puro y duro y que se tiene que trabajar con ellos para que el activismo tenga una parte más, que tenga más impacto, que no sea el retuite, retuite, no sé quién, ¿no? Entonces tiene que haber colaboración. Entonces, ahí está. Gracias, yo creo que ya terminó el tiempo. Me pueden tuitear, aquí también me quedo el resto del día. Gracias. Gracias.